Papá y Camel, y Cam y Camel, y Papalao, un polvo cupido, me haces el fumo, me haces el fumo, me haces el fumo, me haces el fumo de la juventud. Otro de fuego, otro de la salamanda, mira como dice, mira como dice, coge aquí, vaya. Esto se llama y está cantado, no te sientas mal, que yo no voy a inventar, todo lo que digo lo he estudiado, en Papá y Camel, y nació todo lo blanco, la escondilla y la clavícula, la mata en los seres humanos, ojo mío rojo, me hicieron un pato fuerte, para la navegación, creyaron los textos y los huevos, que duro, mira como dice, ahí na' más, ahí na' más, coge aquí. Es más de un pueblo de peces, es un voto masculino, hay que hablar mucho, los ajustes, los artistas, se van a ríos, y es un serno peligroso, hay que tener carácter duro, es un nifra de fuego, peor a la vez, puesto seguro, no tengas nada en mi cara, nace una tela y la piragua, la robación del viento, en el que te irá, de comer a las aguas, de comer a la huelga, y a la huelga, y a la huelga, y a la huelga, a la lluvia, o si no lo sabía, eso es un voto de grandeza, porque de los enemigos que pasan, se bailan con la cabeza, no lo sabía, eso es un voto de grandeza, de los enemigos que pasan, se bailan con la cabeza, a la huelga, a la huelga, y a la huelga, Te de animalo, ya fui mi también rentiles a tus casas y pa' que los vasco no se queden a la deriva vino el atlá hablan rojibé y chancó y nanahurucú popata la horumida y rojo y hirucú mira como dice, oye como suegre aunque se salió la punga del pote guarame mamã yo co-ta guárami guarame mamã yo co-ta guarame guarame mamã yo co-ta guarame patúñara ñah guarame mamã yo co-ta guarame diva com'nelepote guarame mamã yo co-ta Con la misma mayor costa O que de yo, o que de lorilla O que de lorilla, o que de lorilla O que de yo, o que de lorilla O que de lorilla, o que de lorilla ¡Sá que fue!